¿Qué es el alcalde del Distrito de Santiago de Caos? Nos comenta el alcalde del Distrito de Santiago de Caos que existe la posibilidad de contar con un proyecto de construcción de una perrera en el Distrito de Santiago de Caos que sirva como beneficio para constarrestrar los perros callejeros que abundan en la localidad. Hoy en día el tema del manejo y la protección de los animales y tenemos que tener bastante cuidado con ellos al mismo tiempo es que hay un crecimiento en cierto modo casi no sostenido ya del tema de los animales en nuestro distrito vemos muy a menudo que en los parques y en el mercado y en los diferentes lugares de Cartabio hay bastantes animalitos que están sueltos y necesitamos ya de que tanto el propietario no puedan en cierto modo sostener cierta responsabilidad para el manejo, cuidado y más que todo el adiestramiento de sus animales en el caso de que en algún momento como municipalidad nosotros podemos de repente iniciar lo que es la propuesta de poder contar con un albergue o con un centro en cierto modo de protección de los animales yo creo que dejaríamos aperturado esa posibilidad pero para poder nosotros ganar un poco más de experiencia sabemos hoy en día de que el tema del manejo o albergues no lo hemos tomado muy en cierto modo con mucha preocupación el tema de la municipalidad pero dejo abierto, aperturado para que las diferentes asociaciones de protección de animales lo puedan llevar a cabo en coordinación con la municipalidad y mira, hay métodos por decir que en cierto modo permiten que la proliferación en cierto modo el crecimiento o la como se llama el tema de que los animales en algún momento tienen que ser este tienen que ser castrados por no decir así para que ya no sigan en su proceso en cierto modo del tema de que se expandan así en cierto modo de una manera no 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 controlada y es así como nosotros por decir tenemos a bien que vemos hoy en día de que muchos de los animales en cierto modo están causando cierto tipo de de suciedad que para nosotros como municipalidad también nos está dando nos está preocupando de todas maneras vamos a ver el tema hace poco se ha hecho un evento de para poder este desparasitar a animales ¿no? en algunos otros casos vamos a ver el tema de 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 vacunar contra la rabia de hacer otros temas de programas que en cierto modo van a beneficiar y al mismo tiempo vamos a vamos a aprovechar también esa ese espacio ¿no? que nos van a brindar los protectores animales para poder este de alguna manera consolidar el tema de la de una asociación o de de un de un área respectiva dentro de la municipalidad para tener un albergue ¿no? ya tengo conocimiento de que en el balneario del charco ¿no? existe un albergue ¿no? de propiedad por decir particular ¿no? y vamos a de repente a tomar algunas acciones al respecto vamos a conversar con los administradores para ver en qué en cuál de las situaciones nos pueda permitir nosotros tener también la debida la debida experiencia para poder desarrollar un tema de esa naturaleza ¿no? establecía por decir el caso del estadio Cartabio a un costado del estadio Cartabio una zona muy amplia ¿no? establecer ahí un albergue ¿no? lo claro que también está el proyecto de arborización el proyecto de recuperación en cierto modo del tema ambiental y creo que podría dar lugar a un albergue que puede ser de mucho uso pero con el compromiso de que la ciudadanía también colabore porque hay mucha gente que en cierto modo cría sus perritos y los dejan desasparados ¿no? ese es el tema nosotros tenemos que también hacer trabajo mucho trabajo de sensibilización para lograr objetivos importantes ¿no?